Bueno, vamos a ver cómo se pasa el número decimal a fracción. Si tiene un solo decimal, esto sería lo mismo que 3 partido 10, ¿sí o no? 0,5 es 5 partido 10, pero se puede simplificar y queda un medio. Si tiene dos ceros, por ejemplo, 0,34, pues sería 34 partido 100. Se simplifica entre 2 y queda 17 entre 50. Y ya no se puede simplificar más porque 17 es primo. 0,64 sería 64 entre 100. Esto se puede simplificar entre 4, queda 16 partido 25. Si fuera de 3, por ejemplo, 512 entre 1000. O sea, 0,512, que es 512 entre 1000. Se puede simplificar por lo menos entre 8. 64 partido 125. Y ya no se puede simplificar más. Fácil, ¿no? Pues venga.